Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta triste vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? ¿Quién te anda? Goza y goza Corazón ¿Dónde te has ido? Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira Sin ti me muero Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta triste vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Quien te anda Goza y goza Corazón Vuelve conmigo Agarre piedra Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira Sin ti me muero Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta triste vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Quien te anda Goza y goza Corazón Vuelve conmigo Corazón 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 Corazón